Hola a todos, hoy les quise traer este tutorial sobre edición de video y es que a veces necesitamos editar algún video para la escuela, la universidad o el trabajo pero a veces no conocemos sobre editores de video editores de video en el mercado hay muchos tenemos editores gratuitos y también tenemos editores que son de paga como por ejemplo el adobe premiere también tenemos el sony vegas pero sabemos que tenemos que pagar algo por utilizarlos hoy les traigo un editor de video que es totalmente gratuito vamos a buscar aquí en internet en google caden live ese es el nombre de este editor y podemos ver que aquí nos muestra la interfaz que tiene y como podemos descargarlo simplemente dando el click a este botón vamos a ver un poco de sus características dice que es un programa de montaje y edición de videos de código abierto eso quiere decir que la comunidad lo puede usar libremente pero a pesar de que es gratuito tiene muchas funciones interesantes por ejemplo podemos trabajar con una gran cantidad de formatos de video esa es la forma en que es la compresión por ejemplo conocemos el formato avi, el formato mp4, el formato mod y todos esos formatos con que se graban las cámaras, los celulares todos los puede soportar el programa la interfaz es muy sencilla, tiene atajos tiene para crear títulos como por ejemplo hacer rotación, zoom cambiar el tamaño, ponerle sombras, bordes, gradaciones a los títulos efectos y transiciones también tenemos instrumentos de análisis de video y de audio también tenemos para compatibilidad con algunos dispositivos esto no lo he utilizado la verdad pero he utilizado esto de los temas a mi me gusta el tema en negro, en modo noche es como más fácil de trabajar, largas horas de edición y bueno vamos a proceder a descargarlo podemos darle aquí y vemos todas las opciones que nos dan tenemos para Windows, para Linux, tenemos para Apple entonces aquí en Windows que es lo que tiene la mayoría podemos descargar el instalador o podemos descargar un archivo comprimido que nos da el programa en versión portable es interesante si digamos que no tenemos una computadora o se nos dañó la de nosotros podemos tener esto en el USB y rápidamente instalar los archivos y no tener que esperar por la instalación tenemos esa opción ¿no? pero la que les recomiendo es el instalable ya que los archivos que crea de una vez nos los relaciona y podemos abrir rápidamente nuestros proyectos si no queremos terminar el proyecto de una vez lo dejamos, lo cerramos podemos trabajarnos de esa manera entonces vamos a ir descargándole ya le dimos click y vemos que se descarga bastante rápido es bastante liviano el editor Caden Live y vamos a esperar unos minutos ya faltan pocos minutos para que se termine de descargar y vemos que ya se completó la descarga ahora vamos a buscarlo usualmente se descarga en la carpeta de descargas de tu computadora y entonces aquí tenemos el programa lo que vamos a hacer es que vamos a instalarlo le damos click y vamos a darle que sí y ya nos sale la ventana de bienvenidos a Caden Live Setup entonces le damos a la primera opción Siguiente o Next aquí también le ponemos que Siguiente esa es la ubicación donde va a instalarse el programa si quieren cambiarla pueden darle en Browse entonces damos Siguiente Siguiente aquí esperamos la instalación es muy rápida y listo ya tenemos el programa instalado nos vamos a Inicio y nos puede aparecer aquí si le ponemos un ganchito de que crea un acceso directo vamos a tenerlo también en el escritorio ahora vamos a darle click y vamos a abrirlo le podemos permitir acceso a redes públicas y listo tenemos el editor instalado entonces vamos a ver algunas partes del editor por ejemplo tenemos aquí esta área donde vamos a ir poniendo todos los elementos que vamos a utilizar en nuestro video imágenes fotos audios podemos ponerlo aquí podemos hacer así podemos crear carpetas para organizarnos mejor agregar clips o carpetas le damos allí y podemos buscarlo en nuestra galería podemos aquí agregar clips de títulos estos entonces podemos trabajarlo nos pone esta ventana para trabajar los títulos escribimos hola a todos y nos da para cambiar la letra y algunas cosas en el título pero vamos a agregar aquí otras cosas ya yo tengo esta ventana una carpeta abierta yo les recomiendo utilizar una carpeta donde vayan guardando todo lo que van a usar para su video en este caso yo creé esta carpeta que se llama para editar ahora de aquí podemos arrastrar las cosas hacia acá por ejemplo este video de la naturaleza y algo interesante aquí que me dice cambiar el perfil que es esto la zona de trabajo y adaptarla a la resolución del video vamos a decirle que sí porque usualmente utilizamos un video ya grabado en horizontal o vertical entonces vamos a decir cambiar porque ahora lo tenemos en vertical la zona de trabajo y vamos a cambiarla ahora a horizontal y se va a adaptar a la forma del video principal que vamos a utilizar entonces ese video ya está aquí ahora podemos poner un archivo de audio por ejemplo aquí tenemos dos vamos a arrastrarlo igualmente vemos esta parte aquí esto que es este cuadro aquí nos muestra un preview de lo que es el video si le tocamos ahí podemos ver algunas cosas ¿no? bien aquí podemos o reproducir lo que es el clip pero todavía no está en la zona de trabajo y en la línea del tiempo aquí podemos ver la duración del video que estamos editando aquí podemos poner un tope una reglita que nos dice bueno yo nada más quiero que ese video dure un minuto podemos trabajarlo aquí si necesitamos ver más minutos en la línea del tiempo abajo solamente tendríamos que aumentar o disminuir el zoom de esta manera y ya aquí podemos ver hasta 10 minutos 11 minutos 12 minutos pero entre más angosto más difícil de trabajar para darle más zoom podemos ver el clip y trabajar algunas cosas más fácil entonces aquí tenemos este video seleccionado si lo arrastramos de esta manera y lo ponemos aquí se va a arrastrar a la línea del tiempo tanto el video como el audio podemos eliminarlo borramos ese elemento y si queremos solamente el video podemos darle aquí y solo se va a arrastrar la línea de video vamos a achicarla y vemos todo el video que dura unos 5 minutos ahora la idea es que vamos a utilizar otro audio no vamos a usar el audio del video descargado y podemos utilizar de pronto este audio entonces lo vamos a montar acá abajo entonces vemos que el audio no abarca el tiempo del video entonces podemos achicar el video de esta manera esto prácticamente está cortando el video y entonces si le damos clic aquí podemos ver diferentes partes del video y se reproduce también en tiempo real vamos a bajar un poquito el volumen porque está un poco alto aquí de los altavoces y vemos allí que ya está sonando la música que pusimos porque vemos que la música original que tenía era esta pues vemos aquí el clip vemos que es muy diferente pero a veces queremos hablar y está muy alto la música podemos bajarle el volumen a la música ¿cómo podemos hacerlo? bueno aquí en esta donde tenemos los elementos que seleccionamos y lo agregamos a la línea del tiempo también tenemos composición que son efectos de composición y efectos también de audio y video entonces aquí podemos ver por ejemplo silenciar el video si queremos silenciar este video tan solo es hacer así y lo arrastramos y ya queda el video silenciado ¿se dan cuenta? paramos aquí y si queremos eliminar ese efecto del clip de audio solo le tenemos que dar aquí y ya está eliminado ahora se va a escuchar interesante lo que queremos ahora es el volumen ¿no? bueno le arrastramos el volumen hacia aquí y tatán ahí está podemos bajar el volumen entonces aquí donde dice gain que es ganancia podemos bajar el volumen y ya le bajamos digamos 20 decibelios se escucha mucho más bajo el audio acuérdense de que está verificando el master para que esto lo que de esta manera se va a escuchar afinar el video ahora vamos a ver algunas otras cosas por ejemplo esto de volumen si no queremos estar buscándolo acá en esta lista larga solamente lo agregamos a efectos favoritos vemos aquí le damos clic derecho y le le ponemos agregar favorito y vemos que este found out por ejemplo ya está aquí algunos que son buenos tenerlos son los de transformación y por ejemplo aquí tenemos en alfa enmascaramiento y recorte tenemos el chroma key para lo que es eliminar el fondo de un video por ejemplo un fondo verde un fondo azul lo podemos tener allí bueno ya lo tenemos acá en favoritos y ya en favoritos por ejemplo este video digamos el efecto transformar que no es de audio sino transforma es el el mismo video vemos que marca todo en rojo para que sirve bueno si queremos por ejemplo darle zoom al video y se vea más de cerca podemos hacerlo con esto pero ya esto modifica todo el video a veces no necesitamos que se amplie todo sino un solo pedacito vamos acá a deshacer esa esa función hicimos dos veces y queda como estaba ahora vamos a eliminar el transformar vamos a por ejemplo esta parte aquí vamos a hacer que se acercarnos más al carro bueno vamos a cortar aquí ese clip clic derecho en la parte que queremos ampliar por ejemplo ahí hasta ahí entonces le damos clic derecho cortar clip tenemos un pedacito de video ese pedacito de video le podemos poner el efecto de transformar allí ya lo tiene y ese vamos a hacer que se acerque bastante le damos así lo ampliamos con el mouse movemos allí y ya esa parte se va a ampliar vemos aquí el video normal está corriendo vamos a ver cuando llega a la parte del carro allá de fondo escuchamos un gavilán y vemos que se acercó lo que queríamos ¿verdad? y ahora hay otras cosas que podemos hacer efectos de transición por ejemplo entre esto y otro ¿no? aquí podemos cortar el clip y poner un efecto de desvanecimiento de oscuro podemos hacer esto y eso hace que el video no salte de forma brusca sino que hace como una transición más suave al otro video vamos así y vemos que hizo una transición aunque no fuimos tan precisos debemos seleccionar un poco lo que era la flor vamos a acercar un poco el video y vamos a cortar exactamente esa parte vamos a quitar el fade así mismo como hicimos movimos esta parte aquí y ahora esa parte la vamos a dejar así quieta y aquí justo aquí aquí entonces vamos a cortar el clip de nuevamente y ahora sí vamos a poner el fade si vemos eso también se puede hacer con la línea de sonido vamos a subir el volumen aquí ahora vamos a cortar un pedacito del clip aquí cortar clip de audio y podemos hacer ese fade para que él empiece de un volumen bajo y vaya subiendo el volumen de la canción por ejemplo aquí y va subiendo y va subiendo el volumen con esa herramienta otra cosa es que bueno esta es la línea de tiempo principal él nos da dos líneas de tiempo A1 y B1 entonces podemos seleccionar la que nos guste ¿verdad? podemos encogerlas así para verlas más fácil entonces nosotros queremos que esto todo esto esté en la principal podemos moverlo con libertad solo movemos esto la parte de audio en lo que es audio y podemos seleccionar todos estos cuadritos podemos ampliarla así podemos incluso queremos ver un poco más de la línea del tiempo podemos hacer así con el editor podemos achicar esa zona de trabajo y podemos achicar también esto un poco y tenemos esto más grande y aquí podemos ver más líneas del tiempo y por ejemplo aquí estas líneas podemos borrar esa pista si no la vamos a usar esa pista de audio y la eliminamos ya nos queda solo una pista de video aquí arriba de esta otra de la principal y podemos agregar incluso más pistas de video por ejemplo si vamos a trabajar con muchas fotos vamos aquí a track video y nos va a agregar otra línea tenemos línea de video 1 2 y 3 y una línea de audio solamente si queremos meter efectos de audio entonces tendríamos que agregar aquí pista y audio track y ya tenemos otra para meter efectos como golpes sonidos así de pronto podemos utilizar eso entonces aquí por ejemplo vamos acá a la carpeta que yo había creado entonces en esa carpeta vamos a agregar algunas fotos vamos a descargar las de internet y por ejemplo yo aquí estaba buscando animales vamos aquí a imagen aquí bueno vamos a buscar en google por ejemplo diferentes animales pero que no tengan fondo atrás entonces lo que hay que hacer es irnos a herramientas vamos a seleccionar aquí que sean transparentes y aquí tenemos diferentes animales con sin fondo vamos a seleccionar esta por ejemplo este grupo animales y ahora le damos guardar imagen como y vamos a guardarlo en la carpeta para editar entonces verifiquemos que sea png no les recomiendo descargar cosas en formato web porque no les va a funcionar y vamos a descargar alguno otro por ejemplo vamos a descargar cualquiera esta no importa el fondo atrás vamos a agregarla guardar imagen como y ya esta es una jpg verifiquen siempre que no tengan los mismos nombres porque si le ponen el mismo nombre va a borrar la que ya han descargado previamente ahora ya tenemos en nuestra carpeta esto y para volver a la parte esta de los archivos que uno tiene en el trabajo de edición le damos aquí proyecto porque lo teníamos acá en efecto carpeta de proyecto ahora si podemos abrir nuevamente la carpeta de editar y ahora vamos a arrastrar los archivos aquí tenemos el del caballo y los perros y vamos a pasar también el del rinoceronte entonces entonces vamos a ir a cualquier línea momento en el vídeo por ejemplo aquí al principio aquí queremos poner un animal bueno hacemos así y arrastramos el animal y aquí vamos a arrastrar también el caballo y lo vamos a poner después del rinoceronte que aparezca entonces vemos aquí vamos a bajar el volumen entonces ahí va a aparecer el rinoceronte si le damos play aquí luego desaparece y aparecen los animales que pasa si queremos achicar los animales ajustarlos bueno igual ponemos transforma transformación como lo hicimos con el vídeo para acercar y podemos achicar los animales moverlos aquí para que se vean mejor vamos a decir eso y ya tenemos el animal en ese lugar esta línea roja no se preocupen porque esto solo aparece cuando estamos editando el vídeo cuando vamos a terminar el vídeo procesarlo ya entonces esto se desaparece entonces aquí podemos ahora ver que el efecto este de transición podemos también ponerlo en las imágenes por ejemplo así para que vaya llegando progresivamente el rinoceronte y también un efecto de de fade pero del final allí en el cuadrito también le movemos eso y ya desaparece de forma suave hay muchos efectos de este tipo tenemos ese fade pero también hay otros efectos acá que podemos utilizar también efectos de filtros por ejemplo vamos a ver aquí cortamos ese clip y vamos a ver ese efecto como se se ve el de carboncillo ahora lo arrastramos aquí y ahora vamos a ver que el video cambió totalmente un efecto no un filtro que cambia el color lo pone como en blanco y negro hay muchos filtros que podemos utilizar cortar clip y vamos a agregar aquí en este cuadrito película antigua lo arrastramos aquí y vemos que cambió no el contraste y todo eso incluso hay un movimiento así como que parpadea al video eso depende de que estemos haciendo que es lo que queramos obtener en el video entonces ya tenemos un video editado vemos aquí todo lo que hemos hecho si queremos podemos agregar un saludo al principio para eso tenemos que irnos acá carpeta de proyecto y le agregamos un clip de título o una plantilla de título ponemos aquí agregar clip de título ponemos hola a todos por ejemplo esto ya lo tenemos aquí tenemos que centrarlo o donde queramos que aparezca si queremos que esto no esté en esa letra podemos cambiar el área al black aquí por otro tipo de letra como estas o alguna otra fuente que ya hemos descargado porque también se pueden descargar pero estas son las que ya tiene el sistema vamos a poner esta de britannic por ejemplo le damos aquí y si queremos agrandarla el título ese vamos agrandándolo aquí si queremos ponerle que tenga línea la línea de contorno también lo podemos cambiar aquí a digamos a azul este azul que tiende como a morado ¿verdad? y bueno podemos crear título ya tenemos el título creado ahora lo vamos a arrastrar acá y le ponemos el tiempo que va a durar ¿no? vamos a darle zoom aquí vemos que esto es lo que dura ¿no? entonces vamos a ponerlo aquí vuelo un poco que no aparezca de una vez entonces vemos que hice así hola a todos y luego desaparece podemos tener uno allí también podemos crear otra otro click de título y poner otra cosa ¿no? cualquier cosa que queramos escribir pero que salga al mismo tiempo pero con otra letra vamos a ponerla en este color naranja bueno esta es la línea ¿no? queremos el color sólido le damos acá vamos a ponerle verde entonces creamos el título y ya ese título lo podemos poner aquí porque queremos que aparezca con el hola a todos y podemos darle doble click aquí y entonces podemos ajustarlo ¿verdad? donde queremos que aparezca actualizamos y vemos que ahora va a aparecer con el hola a todos otra letra ¿no? de otro color si no queremos que aparezcan juntas podemos arrastrarla aquí y ya vemos que va a aparecer después de ese de esos jijis ahora dice hola a todos pasa una detrás de la otra así que estas son algunas de las cosas básicas que podemos utilizar en el cadenlight pero hay muchas otras más pero ya para finalizar el proyecto queremos guardarlo podemos hacer guardar como esto nos ayuda a trabajar seguir trabajando con el video pero si ya queremos dejar bueno ya esto está listo ¿no? ya lo terminé quiero ya convertirlo procesarlo renderizarlo como quieran decirle vamos acá procesar y aquí nos da opciones por ejemplo nos dice este video lo quieres convertir a qué formato forma ¿no? entonces está en web si lo quieres en web lo dejas allí pero yo siempre utilizo mp4 entonces aquí nos va a salir que va a convertirse en mp4 con este nombre queremos cambiar el nombre aquí vamos a cambiar la ruta vamos a buscar la carpeta esa para editar y allí nos va a guardar el archivo vamos a ponerle natural natural la vamos a guardar así ya el video final que va a procesar entonces aquí vemos algunos otros formatos pero lo vamos a dejar aquí en mp4 y aquí podemos seleccionar la calidad entre más alta la calidad más pesado va a ser el archivo pero por ejemplo si queremos trabajarlo con youtube subir un archivo a youtube les recomiendo que le bajen la calidad un poco incluso hasta la mitad y no se va a degradar el video y va a ser estar más comprimido lo vamos a subir más rápido al internet entonces vamos a decir render tu file y ya va a empezar el proceso de renderizado de procesado ya el trabajo final que vamos a obtener vamos a esperar y listo ya tenemos el trabajo completado ahora vamos a la carpeta que lo guardamos en la misma carpeta para editar entonces vemos que aquí salió un archivo se generó un archivo que dice natural vamos a ver miren el archivo normal pesaba 62 megabytes ahora este de natural pesa menos por la calidad que le pusimos entonces le vamos a dar clic y vamos a ver un video bastante bien trabajado y con música vamos a subir aquí el audio de la música y ya tenemos el video y nuestro reproductor de video vamos a ver esta parte aquí donde hicimos cambios en el video principal vemos que aquí pusimos una transición vemos que apareció la transición y aquí también hicimos cambios en la parte donde sale el carro aquí que el aquí está el carro lejos pero aquí lo acerca así que exitosamente editamos el video así que díganme en qué les pareció este tutorial si desean otro tutorial similar o quieren que muestre algún alguna función de este editor de video escríbanlo en los comentarios así que suscríbanse y chao chau un chau un